señores pero es verdad que maduro tiene problema es verdad que maduro tiene grave problema maduro ya está que todos los días pelea con alguien diferente ahora el plato de maduro es con los chinos señores china que era o es de que aliado de maduro ahora se ha quillado y por qué se quilla china porque el señor maduro el señor maduro a comenzado un pleito pero un pleito de apague y vámonos con la empresa china tito maduro ya ha dicho de todo y algo más a esta empresa china y usted sabe que china protege mucho sus empresas el presidente de venezuela nicolás maduro dijo a los acusó a los dueños de la red social tito propiedad del chino san jimin de promover una guerra civil en el país que atraviesa una crisis política luego de las elecciones del 28 de julio cuya cuyo resultado oficial dieron la victoria al presidente maduro miren lo inmoral que es tito acuso a los directivos y dueños de tito a nivel mundial de querer la guerra civil en venezuela de apoyar el fascismo en américa latina y en el mundo dijo el mandatario durante una reunión con jefes de instituciones del estado reprochó reprochó que la plataforma haya suspendido su posibilidad de hacer transmisiones en directo luego aseguró de haber mostrado una explosión fiscal de haber mostrado una explosión fiscal general taré williams a sobre la violencia desatada en el contexto de las protestas electorales que se salda con 25 muertos y más de dos mil cuatrocientos detenidos según fuentes estatales quiero decirle a los bandidos e inmorales de tito que los hechos de violencia vienen de ustedes todos esos videos son de tito respondió maduro criticó que durante los días 29 30 y 31 de julio cuando se registró el mayor número de protestas contra su anunciada victoria electoral esta red social transmitió en directo asaltos a hospitales centros de salud escuelas plazas públicas alcaldías hechos por lo que responsabiliza a la principal coalición coalición opositora esta denuncia se produce días después de que el jefe de estado dijera que tito e integral son multiplicadores de odio en el país el consejo nacional electoral que dice haber sufrido un ataque cibernético el día de las elecciones a un no publica los resultados de agregados que confirmen la victoria de maduro por su parte la plataforma unitaria democrática la principal alianza antichavista publicó en una página web el ochenta y tres punto cinco por ciento de las actas electorales que confirman según la coalición su condición el mundo el mundo gonzález urrutia de que ganó las presidenciales por un amplio margen según los resultados de las actas que ellos han publicado y que es lo que le siguen a maduro que busque las pruebas de que los votos que dicen que él sacó están ahí eso le están exigiendo a maduro pero maduro lo que está es en pelear y ahora se peleó con esa empresa china se ocupa un pleito con los chinos y maduro estaría perdiendo el apoyo de los chinos también y esto no le conviene para nada a maduro seguirse peleando con sectores que le están apoyando porque se va a quedar solo y se va a quedar solo porque mucha gente que está tranquilo que no le está diciendo nada maduro se le va a virar si maduro sigue si maduro sigue cómo va mucha gente se le va a mirar a maduro si esto es así si la cosa no cambia ahí no se sabe lo que vaya a suceder esa es la purita pero política verdad sobre lo que acontece allá en venezuela ojalá encuentren rápidamente un bajadero a esta crisis sucesor a la